Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de ex pareja, primera quincena de agosto, te tocó a vos Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a utilizar baraja egipcia, acompañamos la lectura con Rider White holograma, sacamos consejo de Ojo Zen, vamos a sacar carta de L. Norman y vas a tener tu gema de esta quincena, así que bueno, preparate Aries porque va a haber mucha, mucha data. Vamos a empezar, como siempre digo, recomiendo todos los vídeos de mi canal, no solo lo de tus signos, sino también podés ver tu sol, perdón, tu luna, tu ascendente, tu Venus, que complementan todas las lecturas, siempre vas a conseguir alguna data extra. Y como siempre digo, esto es una lectura general, ¿sí? Conecta con lo que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro ariano o ariana, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien, Aries, vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones o si YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. Acá les dejo arriba siempre los vídeos que recomiendo para que puedan pinchar. Actives la campanita de notificaciones o si YouTube te avisa cuando estoy online, compartí el vídeo de algún ariano o ariana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Vamos a sacar. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Bueno, está bueno porque las cartas que salieron invertidas, porque yo leo invertidas, está bueno que hayan salido invertidas. Vamos a sacar tu gema para esta quincena. Aries, primera de agosto. Gema de aire Amazonita. Amazonita, ¿sí? Número 3. Esta es la posición de yoga. Si nunca viste mi lectura, es la primera vez a que explico lo que dice la gema, igual la googleás. Este es el chakra, ¿sí? A trabajar. Posición de meditación, elongación, yoga, número, elemento. Amazonita lo podés usar también de talismán, ¿ok? Para tu quincena, aries. Y por último, sacamos la norma. Todo esto, claramente, está hecho para que vean que es todo al azar. Diez. Cos y trigo. Acá se viene una depuración. Y vamos a ver las hoyosén, que las vemos al final. Siempre las revelo al final porque complementan toda la lectura. Dan ese broche de oro. Tres saco siempre. Bueno, están acá las tres. No se quieren mezclar. Las dejamos ahí. Bien. Vamos a empezar con la interpretación. Primero y principal, te digo, los signos involucrados en la lectura. Fuertemente involucrados, que pueden ser de tu ex, pareja. En el caso de que no sean de tu ex, ya sabés que acá juegan también los ascendentes. Bueno, habría que ver qué ascendente tiene él, ¿sí? O bueno, ya que aunque seas aries, esta lectura es para vos. Signos fuertemente involucrados. Bien, bueno, sagitario, cáncer, leo, libra, escorpio, piscis, virgo. Bueno, esos serían los signos involucrados, ¿ok? Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la inspiración, el sol de los arcanos mayores. Acompañado de la templanza, dos de copas y el nueve de oros. Bueno, esta persona te admira, ¿sí? Te admira mucho. Realmente le gustás. Físicamente y mentalmente y espiritualmente. Sí, hay una conexión muy grande. Es una persona que en su momento te dio su corazón. Así que esta lectura va muy arraigada a alguien que sabe que tuvo los sentimientos de su ex, ¿sí? O por lo menos se los expresó. Bien. Esta persona sigue involucrada sentimentalmente. De una manera muy fuerte. Estoy viendo también que es una lectura que yo creo que como máximo tiene que haber una ruptura de seis meses. Cuatro meses como máximo. Porque es un porcentaje muy grande de cartas donde hay mucho sentimiento. Muchas copas salieron. Y muchas, digamos, cartas que hablan sobre que todavía se siente amor. ¿Ok? Alias, si tu ex, no sé, hace como mucho cuatro o seis meses que te separaste, esta lectura recontraba con vos. Y es hace mucho tiempo más. Yo diría así, porque es un porcentaje muy mínimo, que este ex claramente sigue adelante con su vida. Y tiene muy presente que ustedes están separados. Es como una decisión súper tomada. Me sale la torre para los que tienen más tiempo de separación. Así que bueno. A seguir también ustedes con su vida. Si su ex siguió con su vida, ustedes también sigan con su vida. Que se van a quedar ahí estancados esperando. No va. Mensaje aparte. Bueno. En definitiva. Hay veces, ¿no? Que uno necesita recibir un mensaje fuerte. Porque quizás se estancó demasiado. Ojo, ¿eh? Bien. En cuanto a los sentimientos, esta persona aún te ama, aún siente, aún quiere todo. 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 Te lo quiere expresar. Quiere decírtelo. Quiere llamarte y decirte te amo prácticamente. ¿Sí? Súper. Súper. Súper enamorado. Bueno. Vamos a ver en lo que es la mente. La mente me sale en la torre. Y sí, la torre es una de las cartas más negativas. Si no es la más negativa del tarot. Pero también te da una enseñanza. Porque ¿qué significa? Más allá de que esa estructura haya caído. ¿Sí? Esa persona sigue pensando en vos. Sigue queriendo tener algo con vos. ¿Sí? Esta persona es consciente de que lo de ustedes terminó. Y yo te diría que por las cartas que salieron no quiere volver. Era lo mismo. Quiere algo nuevo, renovado. Esta persona sabe que evolucionó. Entiende que cambió. Entiende que le puso todo de sí. Y como lo hizo, va a querer una oportunidad. Yo veo acá buscando a esta persona. Buscándote para una nueva oportunidad. Bien. Si me quedo callada es porque sigo pensando todo lo que tengo que decir. Porque yo veo acá muchas cartas que quieren decir mucho. Y todos me dicen lo mismo. O sea, que tengas paciencia. Que esta persona solo se está tratando de animar, va a aparecer. Y para un porcentaje muy grande también de esta lectura, creo que ya apareció. Y si tenías dudas de sus sentimientos, no los tengas. Esto resume toda la lectura. Esta persona quiere esto con vos. Una transmisión de sentimientos. Donde se digan mutuamente, te amo. Hay dos copas. Dos personas dándose una copa la una a la otra. Las copas son el amor, los sentimientos en el tarot. Algo que está unido, espiritualmente, guiado, bendecido. Hermoso, 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 Arias. Bien. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? La mente es un proyecto para esta persona. Y quiere hacerlo realidad. O sea, típico signo de fuego que se va a mandar con toda. Con toda. En cuanto a las acciones. Bueno, un porcentaje ya está viendo a sus ex. Porque esto está divinamente guiado. Como le dije anteriormente. Porque acaba de haber una resurrección. ¿Sí? Acaba a darse de nuevo algo. Entre ustedes. Pronto. Esta es la carta de la reconciliación. Más allá de que, bueno. Más que nada habla sobre lo nuevo. Pero lo nuevo evolucionado. No que van a volver y van a empezar con las mismas idioteses que se hicieron en un pasado. Que llevaron al fracaso en la relación. Eso ya murió. Y ahora resurgen de las cenizas. Algo nuevo y evolucionado. Eso es lo que dice la carta. Me sale invertida la carta de las peleas. Buenísimo. Buenísimo, Aries. Invertida. Así que van a tener comprensión. Comunicación fluida. Sinceridad. Buenísimo. Y está a un punto ahí de expresártelo. El día sería el exponencial máximo. Y acá hay nueve copas. Falta una copita nada más. Real linda lectura, Aries. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Vamos a ver ahora, Aoyosén. La carta de fluir. Bueno. Que dice que fluya el amor. ¿Sí? Que no haya trabas ni condicionamientos. Que se puede fluir. El control. Habla sobre que todavía aún mantienen sus sentimientos controlados. Y la carta de los enamorados. Hermosa carta te salió. Miren lo que es. Preciosa la carta de Yosén. Los amantes. Los enamorados. Arcano mayor 6. Me encantó. En tu lectura, Aries, habla del amor. Pero del amor que viene del alma. Que es una llama gemela. Una alma gemela que apareció en tu vida. Y están pasando el momento de transición a la evolución. Porque no pudieron evolucionar juntos. Entonces, el universo pide la evolución. Y acá estamos todos para evolucionar. No involucionar. Así que, ya está. Ahora se va a dar lo de ustedes. Dejame en los comentarios si esto pasa. Por favor, quiero que me cuente. Me está pasando. Me pasó lo que fuese. Quiero saber a ver cuánta gente conecta con mi lectura. Si todavía no te suscribiste, Aries. Hacelo. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y bueno, me alegro mucho por vos. Creo que es la mejor lectura del mes de agosto. Así que, bueno, genial. Te mando un beso grande. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de agosto. Hasta luego.